María Teresa Brambilla, geógrafa de profesión, dejó la comodidad de lo urbano para desarrollar con éxito un proyecto agroecológico en la Sierra del Chichinauzin, en la Ciudad de México. Bueno, fue a raíz de que mi papá se jubila y teníamos que encontrar alguna actividad básicamente para él y empezamos a trabajar en este espacio con la idea de tener un lugar para ecoturismo, porque estamos en la zona periurbana de la Ciudad de México, en la Sierra del Chichinauzin, donde existen condiciones muy particulares y que podía ser del agrado de visitantes. Realmente no sucedió así, sino que nos fuimos desviando un poquito a que compráramos animales, a que fuéramos aprendiendo cómo criarlos, a sembrar plantas, a recuperar el área y de ahí, bueno, ahora ya tenemos producciones, tanto vegetales como animales. El arco se localiza al sur de la Ciudad de México en el sector montañoso de Topilejo, parte rural de la Alcaldía de Tlalpan, en la zona periurbana capitalina. En entrevista con Otimex, Brambilla Rojo comentó que a través del uso de tecnologías ecológicas 100% mexicanas, el rancho empezó su producción. Entonces nos quedamos con nuestras dos más fuertes, que son conejos y vacas. A partir de aquí empieza todo el ciclo. Ellas dos se interrelacionan. Lo que sobra del forraje de las vacas se lo comen los conejos. El 5% del alimento de las vacas es excremento de conejo deshidratado por el alto contenido de proteína que contiene. Entonces entre ellas dos se ayudan para mantenerse sanas y fuertes. Sus estiércoles van a las compostas o al biodigestor y de ahí obtenemos abonos orgánicos que van para la producción vegetal. En producción vegetal tenemos básicamente tres productos que son frutales, plantas aromáticas y flores comestibles. En el marco de celebrarse el 15 de octubre, el Día Internacional de la Mujer Rural, la coordinadora del rancho explicó los ciclos establecidos de aprovechamiento. Hemos generado cuatro marcas para nuestros productos de frutales que nos dan fruta fresca y la que no podemos vender en fruta fresca se transforma en mermeladas o ates o conservas. Esa es nuestra marca, Doña Soco, que es en honor a mi mamá. La otra marca que tenemos es Conejos del Mesón, que es para nuestra carne de conejo y que ya ahora elaboramos embutidos, hamburguesas, carne molida. Y le pusimos Conejo del Mesón porque la palabra mesón es un punto intermedio y nosotros somos un punto intermedio entre la zona urbana y la zona rural. El rancho El Arco también se dedica a la producción de plantas aromáticas. Otra marca que tenemos es Puesta de Sol, que es para toda la parte de aromáticas y de flores comestibles. Y se llama así porque justo a la puesta del sol es cuando hacemos la recolección de todas las plantas, que es cuando ya bajo el sol las plantas tienen ya su aroma más fuerte, que es cuando hacemos toda la colecta de flores y de plantas aromáticas. Otra marca es Suelo Sano, que es la de nuestros abonos orgánicos, que son composta, vermicomposta, ácido húmico, que es lo que sale a mercado y lo que consumimos aquí es el biol, que es el que genera el biodigestor. María Teresa indicó que no ha sido difícil cambiar de lo urbano a lo rural, aunque admitió que la principal dificultad surgió porque no sabía cómo hacerlo. Tuve que capacitarme, he tenido que seguir capacitándome, Zagarpa, CEDEREC, la misma delegación política, e incluso cursos particulares que he tomado para poder sacar todos los productos que ahorita ya tenemos en mercado. El proyecto es llegar a tener un espacio agroecoturístico en donde las personas que vengan a conocer entiendan que se puede contar con todos los servicios sin afectar al medio ambiente. Tenemos energía solar, energía eólica, sanitarios secos, tenemos biodigestor, es captación de agua pluvial, esto nos abastece de agua, luz, gas y afortunadamente con los sanitarios secos no tenemos descargas a suelo, entonces no necesitamos ningún tipo de drenaje. Con información de Isaías Ángeles e imágenes de Isaac Castruita, Notimex.